...el golpe de Jochi ¡Ja, ja, ja! ...para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná ...y en 94.7 ...también cubrimos la zona ...sur de la República Dominicana ...una tarde más que compartimos ...con el pueblo dominicano ...y esta vez estamos en el corazón ...de Villa Consuelo ...porque este programa ...el mismo golpe ...está siendo transmitido en este instante ...en este prestigioso ...lugar de la zona ...que se llama El Otro Correa ...una tarde ...para compartir con el pueblo ...desde ya ...desde ya le puedo decir a todo el mundo ...que venga para acá ...para que pasemos ...una tarde agradable de verdad ...el señor Aquiles Correa ...anfitrión de la actividad ...anfitrión de la actividad ...le da la bienvenida ...a todos nuestros oyentes ...señor Correa Buenas tardes, buenas tardes Jochi ...buenas tardes Gerard ...mi compadre Ñonguito ...Raulito, J.R. Amauris ...yo va y todo el que está aquí ...compartiendo en el otro Correa Lounge ...gracias por la visita ...bienvenidos a este su sector ...su barrio Villacón ...el sector que más dinero mueve ...en la capital dominicana ...no, no, 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 espérate ...de eso vamos a hablar ahorita ...no, no, no, porque hay una serie de datos ...que tenemos que darlos ...a todos los oyentes del programa ...pero verdad que, mira ...quiero felicitar ...quiero felicitar a Correa ...y al amigo ...Juris Ramírez ...Juris Ramírez ...porque está muy bonito ...el montaje que nos han preparado ...y que vamos a compartir ...con nuestros oyentes ...en el día de hoy ...el señor Ñonguito ...un hijo de la zona ...también le daba bienvenida ...a los oyentes del mismo golpe ...señores, buenas tardes ...buenas tardes ...nos sentimos muy contentos ...y complacidos de estar aquí esta tarde ...para todos sabemos ...que yo estoy en el patio de mi casa ...aquí yo puedo venir en chanclete goma ...¿cómo? ...y sentarme aquí ...porque aquí es que yo tengo ...el ombligo sembrado ...Dios mío ...mi barrio, mi sector de Villaconsuelo ...y contentos, regocijados ...de estar aquí ...junto a tantas amistades ...a tanta gente que yo quiero ...en el otro Correa Lounge ...así que quiero invitar ...a todos mis amigos ...a que pasen por aquí ...que hoy tendremos una transmisión ...para el mundo ...para el mundo ...así que pasen por aquí ...para que disfrutemos juntos ...ahora que tú hablas ...para el mundo ...eh Ñonguito ...mira con ese frío ...que está haciendo ...en todo ...en todo el territorio ...norteamericano ...en Europa ...nosotros que tenemos ...tantos oyentes internacionales ...vamos a enviarle un poquito ...de calor ...un caluroso abrazo ...desde aquí ...un calorcito ...desde aquí ...porque de verdad ...que estamos felices ...de ver como el pueblo ...ya está llegando ...a esta zona ...la dirección exacta ...Correa ...para la gente ...que quiera venir ...a compartir con nosotros ...calle Barahona ...esquina calle ...La Guardia ...el que tiene más de ...treinta y pico de años ...hochizado estaba ...La Dulcera ...sí ...Bolonoto ...Frente ...Bolonoto ...Frente a La Dulcera ...y la mejor dirección ...perdone compadre ...Frente al Canal 4 ...Frente al Canal 4 ...Tro Barahona ...Frente al Canal 4 ...y para los que vacilan ...estamos ...entrando por la ...¿Quién pidió Pollo? ...ah por ahí Pollo ...entrando por ...La Barahona ...usted viene por la San Martín ...entrando por ahí ...usted se va a encontrar ...con un letrero grande ...amarillo y negro ...de Cerveza Miller ...ahí abajo ...estamos nosotros ...calle Barahona ...esquina ...La Guardia ...el otro ...Correa Lounge ...con Guasacaca ...pero Pollo bien ...bueno ...ok ...vamos a ver ...esperate que estamos ...haciendo lo ajuste ...señora no empiecen ...con su desesperación ...por favor ...exactamente ...señora ustedes ...ya han visto ...no es porque ...la desesperación ...bueno vamos ...el señor Gerard Rogando ...cuénteme hermano mío ...Joshi feliz de compartir ...en el negocio ...que le dio Nivela Villaconsuelo ...el otro ...Correa ...Wow ...Joshi este negocio ...es un atentado ...porque aunque son ...facilidades ...en los precios ...y aunque tú ...compartes con tu gente ...que ve día a día ...Joshi ...aquí hay un atentado ...porque tú no sabes ...con quién te va a encontrar ...esta es la casa ...de los artistas ...la casa de los empresarios ...y del público de a pie ...que comparten ...el otro Correa ...muy bien ...qué bien ...bueno ya también ...tengo por aquí ...a Raulito Grisanti ...dígame ...gracias señor Santos ...para mí es un placer ...estar compartiendo ...donde uno de los ...talentos dominicanos ...que más rápido ...este ...ha ido creciendo ...realmente ...no solamente ...como artista ...sino como empresario ...mi compañero Aquiles Correa ...gracias de verdad ...por estar aquí ...en este otro Correa ...que de verdad ...es otra cosa ...está súper súper chulo Diana Filpo ...aquí en actitud ...de darse un baño ...de pueblo ...bueno don Jochi ...lo mío ha sido ...a un nivel ...que yo estaba en el salón ...como ...yo llegué antes de las 4 ...y dije ...dónde está el salón ...y fue ahí al lado ...ok ...y o sea ...ya me hice amiguis ...y las chicas del salón ...pero primero ...como yo estaba ...un poquito clandestina ...don Jochi ...estuve escuchando ...tantos comentarios ...positivos de Correa ...y yo me imagino ...que la gente de Villa Consuelo ...que la gente de Villa Consuelo ...se siente tan orgullosa ...de este hijo ...tanto como me siento yo ...siendo su compañerita ...de verdad ...tantos comentarios positivos ...y lindos ...del progreso de Correa ...hasta productor ...le han dicho a Correa ...porque verdad Correa ...pero miren ...miren esta ...toda esta logística ...de lo que tenemos hoy aquí ...en el otro Correa ...ayer fue la fiesta ...de los compañeros de aquí ...del otro Correa ...de donde Correa ...a Jochi ...54 personas ...a ese nivel ...a ese nivel ...54 Jochi ...en la fiesta ...54 personas ...tranquilamente ...claro no todos ...empleados directos ...también están los colaboradores ...que no son empleados directos ...pero éramos 54 familias ...que dependen ...de una manera u otra ...de Abremedón de Correa ...y el otro Correa ¡Muy bien! ¡Dios Dio! ¡Qué bueno! ¡Dios Dio! Bueno vamos a ver Jota también está aquí Jota R ¡Cuénteme Señor! ¡Cuénteme Jota! Bueno sí Bueno señor Santos ...estamos aquí preparando ...todo para que todo salga ...a pedir de boca ...en esta ...grana transmisión ...que yo estoy seguro ...que va a marcar ...un antes y un después ...en este nuevo ...establecimiento ...de nuestro hermano Correa ...que está dando ...mucho de que hablar ...en toda la zona Muy bien, muy bien, muy bien, pero no, no, esto está bello, bello, de verdad. Danely también nos acompaña, cuéntame, Danely, qué te parece el montaje, qué te parece la experiencia vivida hasta ahora en Al Otro Correa. Don Jochi, me siento complacida, de verdad que sí, está preciosísimo. Les invito a que todos arranquen para acá, para que puedan disfrutar con cada uno de nosotros. Vamos a pasar una tarde maravillosa, tarde, noche. Está bien lounge, me gusta este estilo que tiene Al Otro Correa. Y les invito, les exhorto nuevamente para que arranquen para acá. Vamos a pasarla chévere. Muy bien, bueno, ya lo saben, ya lo saben, estamos aquí dispuestos a compartir con toda nuestra gente de Villa Consuelo. A todos los oyentes, pueden venir con toda la tranquilidad, con toda la confianza del mundo, porque aquí tenemos altos niveles de seguridad y tenemos un montaje que no tiene que envidiar a nadie. Lo primero que yo debo hacer y que queremos que sirva esta transmisión para justo empezar una gran celebración es saludar a nuestro compañero Amaury Jaivar, que está de cumpleaños en el día de hoy. Don Amaury Jaivar, que ya está llegando a sus 60 años en el día de hoy. 60, 60, 60, señores, 60, bueno, lo hay. Pero aquí está el día, Amaury. Si se quede de Gubilla, lo está protegiendo, Jochi. Dios mío, don Amaury Jaivar, que está de cumpleaños. El de 68, de él no se lo depinta a nadie. Cuénteme, don Amaury, cómo lo ha pasado hasta el día de hoy. Oye, le he pasado muy bien, pero tú sabes que no se le va a celebrar debidamente. Porque hasta el sábado dice un compromiso. Ah, no, sí, eso sí. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué? Pero bien, Jochi. No, pero no tiene que la meceda alto. Pero mira, sí, pero bien. Puño y chequecito. Bien. Chequecito personal. Puño, puño, puño. Wow, bien, Dios mío. Se va a celebrar, Jochi, pero va a ser el sábado. Ok, bueno. Bueno, yo pensaba beberme una copa de vino contigo. Es posible que le dé un toquecito, pero no profundo. Ay, muchísimas gracias a toda la gente que me ha llamado y que me ha saludado por todas las vías de comunicación. Así que muchísimas gracias a todos los amigos internacionales que también han hecho su llamada y me han saludado por mi cumpleaños en el día de hoy. Muy bien. Bueno, a Don Yuri, Don Yuri, señores. Yuris Ramírez. Yuris Ramírez, el gestor también de esta transmisión. Eh, Yuris Ramírez. Wow, bien, bien, gracias. Bueno, así que se empieza en la trampa. Gracias. Bueno, Don Yuri Ramírez, cuéntenme, hermano. Qué placer que también usted haya sido, eh, eh, como te digo, protagonista de que estemos aquí en el día de hoy. Cuéntame, Yuri Ramírez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y al equipo. Esperamos que puedan venir a ver este montaje que tenemos aquí y vengan a disfrutar del elenco de Jochi Santos. Muy bien. Dios mío, comienza esta fiesta en este programa. El mismo golpe en esta transmisión desde Alotro Correa Lounge. Repítele, Correa, a la gente donde es que estamos transmitiendo. ¿Dónde estamos ubicados exactamente? Estamos ubicados en la calle Barahona, esquina calle La Guardia. Calle Barahona, esquina La Guardia, frente al Canal 4. Calle Barahona, esquina La Guardia. Muy verdadera, se llega de una vez. Bueno, se llega, se llega, se llega de una vez. El mismo golpe. Debemos entrar en una información. Y me gustaría con Correa, con los oyentes del programa, con la gente que está aquí. De que hagamos un poquito de... Que hagamos una breve historia de lo que ha pasado en Villacón. Y me explico. Tú sabes que Villacón, evidentemente, como tú dices, es una zona comercial, se ha convertido en una zona comercial muy importante para la economía de la República Dominicana, de la capital o de la zona. Pero todo tiene una... Un génesis. Un génesis, correctamente. Todo tiene un génesis. Y me gustaría, precisamente, que habláramos de eso. Del primero. O sea, yo quiero conocer, por ejemplo, cuál fue el primer drink que hubo por aquí. Cuál fue, por ejemplo, la primera... La primera importadora era Melorti. Sí, exactamente. Importadora, exactamente. Entonces, importadora. El primero que fue, qué sé yo, Colmadón. El primero como en todo. O sea, la génesis que conozcamos. Y luego, cómo fue el desarrollo. Por ejemplo, la primera fructura famosa de por aquí, de Villacón. Con Juan Amelengua. Bueno, pues, vamos a verlo, vamos a ver entonces. Vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer la dinámica. Hay gente que va a llamar. Tenemos una vía telefónica. Tenemos una vía telefónica también para que la gente hable. Dígame, señor. Una cafetería que fue la única que hizo tambalear a Payán fue Manolo. Manolo, es verdad. Manolo. La gente que está aquí puede hablar también. Manolo estaba ahí en la Oviedo. Oviedo. El Quina Baragona. Es verdad. ¿Y qué pasó con Manolo? Dile la verdad. No, no. Dile la verdad. Cerró. Cerró, Manolo. Cerró. Te digo la verdad porque yo conozco bien parte de la historia. Hubo momentos que las dos eran o Manolo o Payán. Manolo. La única cafetería que puso a pensar la gente. No, no quiero Payán, no quiero estar otra. Manolo. Fue Manolo. Manolo. Yo venía muchas veces de Manolo. Sí, porque. ¿Qué es lo Jorge? Yo, ¿qué es lo Jorge? Tú de madrugada o venías de Manolo. Pero la Payán o te tenías que ir a la venta, a Marisol, a la zona por ahí. Si tú no querías coger para allá. Sí. Y era un sanduichito leve y tú te quedabas por aquí en esta zona. Manolo, Manolo, que al frente estaba la discoteca Rey. Rey. ¿Fue la primera discoteca de por aquí, Rey? No. No. ¿Cuál fue la primera? La Cora. ¿La Cora fue primera? La Cora fue primero que Rey, claro. Pero fue la discoteca, pero si acuerdas de que la Cora originalmente. Era discoteca. Pero se sentía como que era una casa de cita también. No, 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 no. Sí. No, no. La Salsa Viva también estaba, porque no duró tanto. Pero la Cora como discoteca fue la primera. Ajá. Luego la escuelita que estaba en la frontera de Villacón. Y la gente no quería bajar mucho para allá, frente a los bacalitos. Y aquí pusieron la academia. La academia. En la guardia, que era para competir con la escuelita. Sí. Entonces vino Rey, que Rey, Rey se complicó. Porque Rey era restaurante, piano, bar, discoteca y cafetería. Oh, yeah. Es un solo edificio. Ya. Y entonces eso le complicó el asunto. Complicó, porque había mucha gente que venía al piano, bar, pero se metía a la música, a la discoteca, o venía al restaurante. Y no había parqueo, no había parqueo, porque eso fue complicando mucho la zona. Sí. Y Rey hizo su momento y le dio otro nivel a Villaconsuelo. Pero discoteca, discoteca, la Cora también estaba más el toro. Más el toro. Que tenía cafetería y discoteca. Había unos sándwiches famosos de Más el toro. Que ahí se fue a Oñonguito con Chicho. No, no, ¿cómo va a ser? Oñonguito, Oñonguito, Oñonguito. Háblame de eso, Oñonguito. Dame un poquito de historia también, Oñonguito, de lo que tú conoces de Villaconsuelo. Tú sabes que antes de Más el toro, digo, casi en la misma época, también surgió una discoteca que se llamaba El Corzo, que quedaba en esta misma calle. El Corzo. Con 27. Duró poco tiempo, pero fue muy popular, porque ahí frecuentábamos a los muchachos más jóvenes del barrio. Sí. También surgió Eleven, que luego se convirtió en Blondie, que es la discoteca que ahora Correa relaja mucho, porque la cerraron y solamente queda el letrero del alquiler. También, también, déjame ver qué otra discoteca surgió a Fabry, Fabry, que estaba en la guardia aquí con Tundi Cáceres. Donde estaba la academia fue el que cambió de nombre, y Blenfest, que era la única discoteca parte de atrás que había en la capital. ¿Cómo fue discoteca planta? Era María Toledo, Blenfest. Debe a su casa adelante, tú entrabas por el callejón, y en el patio tenés una discoteca. Anda, pal, que hará, Dios mío. Primera discoteca parte de atrás que yo he visto en mi vida. Dios mío, bueno, la gente quiere hablar. Luego se pegaron, Jochi. Ajá. Luego se pegaron. ¿Te acuerdas en la avenito que estaba la Papa José Vídeo? Exactamente. Se pegaron en la Tunti, par de negocios similares, que era la Super Tablet con Vídeo de Domingo Bautista. De Domingo Bautista. Y Yulimar. Oh, padre, Dios mío, mira qué bien. La gente puede llamar ahora mismo el teléfono de este programa, un teléfono temporal, 809-426-8114. 426-8114, si quieres llamar a este programa el mismo golpe. Vamos, estamos constando un poquito de la historia de Villa Consuelo en esta transmisión especial de este programa El Mismo Golpe. Desde el otro Correa, Bar and Lounge, estamos ubicados en la Barahona, esquina La Guardia, aquí en la capital dominicana. Dígame, señor. En el corazón, donde empieza el corazón de Villa Consuelo. El corazón de Villa Consuelo. Aló, buenas. Sí, buenas, Jochi. Hola, mi hermano, ¿quién me habla? Luis Beltrán. Dime, Luis. Dile a Correa que se acuerde de la discoteca que estaba frente a Bolonoto, Galaxia. ¿Galaxia? Galaxia, sí. Galaxia frente a Bolonoto. Se fue lejos. Yo no me acuerdo de eso. Y Víctor, él nació en esta calle, no se acuerda de Galaxia. Bueno, Galaxia, bueno, dice. Pero yo me acuerdo. Señores, tú sabes qué es. Gracias, Luis. Tú sabes qué es inolvidable para mí de Bolonoto. La canasta de dulces de Navidad de Bolonoto. ¿Dónde trabajó la mamá de Ñonguín? ¿Verdad? ¿Qué? Sí, sí, casi toda mi familia. Había una canasta de dulces que quedan todos pegados. ¿Sabes qué es allá? Que allá en enero se quedaban todos pegados. Esa canasta llegaba todos los diciembre a mi casa. Señores, la canasta de dulces de Bolonoto. Mi tío y mi madre trabajaban allá. Sí. Pero esa, sí, aquí. Es decir que esas canastas para mí son, imagínate, emblemáticas. Dios mío. Tú estás en la marquesina de la casa de los Bolonotos. Aquí, aquí era. Sí, esa era la casa de ellos. Y entre la marquesina, un almacencito. Y él cruzaba conmé, pues no cerraba. Don Bolonoto era un italiano. Era un italiano. Era un italiano. Los hijos están en Francia ahora. Ok. Dios. Pero espérate, Raulito. ¿Dónde está Raulito? Raulito. Vaya con el micrófono para allá, o Gerald, por favor. Para que la gente, la gente quiera hablar. La gente de Villa Consuelo está llegando aquí con nosotros. Tengo línea telefónica. A lo buenas. A lo buenas. Se cayó. Se cayó. Míralo ahí. A lo buenas. Ahí está. Ocho cero nueve cuatro veintiséis ochenta y uno catorce. Ya lo sabe. Aquí tengo, mándale un saludo a Reumatismo. Mi amigo Reumatismo que está por aquí. ¡Felicenciado! ¡Ey! ¡Reumatismo! Espérate. Mira, Reumatismo ahí. ¿No es mí? Reumatismo. Pero... Le dicen Reumatismo. ¿Sabes por qué? Le gustan las viejas. ¡A lo buenas! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero es verdad. Pudiste ahorrarte este dato. No era necesario. Si no... De sesenta para allá es que le gustan. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo conozco más, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A lo buenas! Reumatismo cambia. ¡Salud! Dime, hermano. ¿Cómo estás, Jorge Santos? Bien, mi hermano. ¿De dónde me hablas? Yo de aquí, de Villacón. Yo soy de Villacón Fuero. Y... Y Correa. Él es lo mío. ¿De dónde tú me hablas? De aquí, de Villacón Fuero. ¡Opa! Ok. Dime que tú me quieres contar de un poquito de la historia de Villaconsuelo a nivel de los negocios populares que hicieron fama en la zona, por favor. Pero Correa ha revolucionado la zona por ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Por ahí, por ahí no se veía. Y el público de por ahí es clásico. Ok, o sea que... Un público... Un público bacano que no hace lío. Y... Y es bacano, Jochi. Ok, bacano, Jochi. Dice él por aquí. Bueno, que dice él. Que Correa, con los negocios que ha empezado por aquí, le ha dado un giro diferente a la forma de divertirse de la gente de Villacón. Vamos a ver, Gerard, tiene, tiene contacto con el público. Dime, Gerard. Estamos con Dani Beato, Jochi, con la gente de Dani Beato, Ferretería, Madrela Beato, también tiene historias de Villaconsuelo. Ok, cuéntame, Dani. Sí, bueno, Disco Cine 81, fue de la primera discoteca que tuvo máquina de humo en el país, de la fiebre de John Travolta y eso. Me cuentan, Jochi, porque yo estaba chiquito. ¿Cómo se llama Disco Cine 81? Disco Cine 81, el hermano Pinzón, el hermano Pinzón, la primera máquina de humo, cuando la prendieron, todo el mundo salió corriendo. Dios mío. La gente ha ido a ver la máquina de humo. ¿Cómo va a ser? Se paraba, la van a prender, porque era por hora que la prendían. La van a prender, la van a prender. Dejaba de bailar, miraba, agarraba de mano. ¡Uy! Se metía a la gente en el medio. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabes qué es esa discoteca? ¿Cómo le llamaba? Disco Cine 81. Disco Cine 81. ¿Tú sabes qué es esa discoteca? ¡Ay, Dios mío! Esa discoteca la inauguró, Cusco Baló y fue, pero eso fue un espectáculo. Mi hermana, la más vieja, que vive en Nueva York. Choy. Choy fue a esa fiesta. Ajá. Yo era chiquito, yo no pude ir. ¿Todavía tú te acuerdas? Todavía yo me acuerdo de eso. Y otra cosa, en esa discoteca, ¿tú sabes qué se hacían? ¿Qué? Concurso de Hudson. ¿Qué? Bailando Hudson, que cuando eso, andaba el primo tuyo. Johnny Marte. Llegó ahí, allá bailando Hudson. ¿Qué? Es que mi hermana lo admiraba mucho. No, no, mira cómo está la gente llamando, espérate. ¡A lo buenas! Ocho, cero, nueve, cuatro, veintiséis, ochenta y uno, catorce. Es el mismo golpe. En el otro Correa, dándole un saludo a don Alberto Vargas, que está por aquí. Don Rob Santaella. ¿Dónde está Rob? No lo veas. Hello. ¡Eh, buenas! ¡Hola! Buenas tardes. Ochi Santos, votando el mismo golpe. Bien, ¿quién me habla de dónde? Me habla Franklin de aquí, de Villa Consuelo. Villa Consuelo, ¿de dónde tú eres aquí, de Villa Consuelo? ¿O dónde tú vives? Yo vivo en la Tunti. En la Tunti. Ok, ¿qué tú quieres recordar de estos inicios comerciales de Villa Consuelo? Tú sabes que había una discotequita que se llamaba Blondie. Sí. Que eso era como el cuarto de yo dormí. ¿Cómo va a ser? Un cuartico así, chiquitico, que iba el piloto antes. Ok, pero que tú venías mucho aquí a Blondie. ¿Cómo es? O sea, que tú ibas mucho a Blondie. Yo llegué a ir una sola vez con el señor Pachi CD. ¡Wow! Que me llevó, que estaba el piloto, pero el piloto estaba jovencito cuando era eso. Sí, el piloto fue el primero DJ que tenía de la discoteca. Oye, eso era del tamaño del cuarto de mi habitación. Y eso se ponía ahí que la gente, el dueño se llamaba Kiko Blondie. Kiko Blondie. Muy bien. Pero eso era un acontecimiento en Villa Consuelo. Un escándalo. Sí, un escándalo. Está bien. Una pregunta, entonces, ¿Blondie fue la primera discoteca? O la más emblemática. Fue la más emblemática. Estuvo abierta hasta el año 2007. Sí. Fue la que duró más tiempo porque, aunque la cuora está ahí, tiene su nombre hecho. Pero Blondie tuvo un momento increíble. Que no era Blondie, era Eleven, que se llamaba inicialmente. Luego pasó a llamarse Blondie porque estaba en una esquina que era la número 11, la casa. Sí. Se llamaba Eleven por eso. Cuando cambió de dueño, que era Capita. Capita. Sí, que vivió Nueva York. Que vivió Nueva York, se la arrendó a Kiko Blondie y ahí le puso Blondie. Ok, mira. Ahí yo conozco a Alessandra. Exactamente. Bueno, son muchas las historias, pero me preguntan, están preguntando vía Twitter que no han hablado de la pescadería del cubano. ¿Cuál era la pescadería del cubano? Allá, allá. ¿Dónde, Vito? ¿Dónde? Vamos a ver la pescadería del cubano. No se oye, no se oye nada. Prendelo, Gerard, por favor. Vamos a ver, pescadería del cubano. No, señor, no se oye nada. Vamos a ver. A lo buena. María de Toledo con Juan de Morfa. ¿Era famosa? Sí, pero el que es de Villagosuelo y no es de José Caché, no de Villagosuelo. Es un comodoro que está aquí en la Barahona. Sí, José Caché. Que hace aquí en la Felipe Vicini. Ok, José Caché. Caché, eso es lo más famoso. Todavía está ahí, todavía está ahí. Porque también estaba la pescadería Rapín. Rapín, Jocé. Hay la pescadería. Fue lo más famoso. Junior, Junior. No, 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 no. Mira, Rapín, yo me acuerdo. Sí, que vendían una sopa de pecado. Una sopa de pecado. Que hacían fila para probarla. Dios mío, no, no. ¿Cuánta historia vamos a conocer esta tarde en este programa? El mismo golpe. No sin antes, tenemos que agradecer a nuestra gente que está aquí con nosotros, señor. Señor Correa. Sí, señor Jochi. Lo primero es a los amigos de Beato, Ferretería y Maderas Beato, que han dado un apoyo increíble y trajeron unos regalos para los amigos Radio Escuchas. Más adelante veremos la mecánica para regalarle a los amigos. Gracias. Que tenemos regalos esta tarde en este programa. Sí, Jochi, tenemos. El mismo golpe, muchos regalos. Como estamos en un barrio donde hay obreros, tenemos un taladro, Jochi, que hasta saca caspa. Dios mío, aquí. Un taladro de todo. Alberto Vargas chequeando la tecnología del mismo golpe. ¡Oh, padre! Va a coger los trucos, Dios mío. Gracias. He mirando unas horas y él está anotando las referencias de los equipos para mandarlo a comprar. Ay, papá. Gracias a Beato, Ferretería y Maderas, en la Felipe Misini, Perdomo, Esquina. Esquina Máximo Grullón. Mirándolo pa'lante que estoy. También a los amigos de Meta Comercial que tienen la empresa noche de la docena de 13. ¿Docena de 13? ¡Wow! Te pagamos y se lleva 13. Exactamente. Mira, el taladro que deseamos son las herramientas marca INCO, línea de herramientas eléctricas y manuales. Una solución para cada necesidad. INCO, haz el mundo con tus manos. ¡Ay, qué buena frase! ¡Haz el mundo con tus manos! Deja un taladro para ver todo lo que hace. ¡Señor, es un taladro de verdad! ¡Uco, Meta Comercial también! Yo necesito un taladro de eso. Yo necesito. Nuestros amigos de Market Yuliza. Market Yuliza, que yo fui el maestro de ceremonias de la inauguración de ese supermercado, Hochi. Yo estaba ahí. En el 2003, un actriz que me prestó divertido con Hochi, en Octavos Telecistema, en Teleantillas. Me gané 5 ahí, hace 10 años. Espero que para estos 10 años también me inviten. Gracias a los amigos del Zapatazo, que también nos mandaron regalos, órdenes de compra de 1.000 pesos. Que vamos a regalar todos. Vamos a llegar más adelante. Tenemos órdenes de compra del Zapatazo, que está en la calle Pimentel, número 140. Casa Belkin, que acaba de inaugurar hace poco su nuevo local de Rondipo, de la 27, entre Privada y Caonabo. Aparte de Casa Belkin, Dream2Go, todas sus marcas. También están con nosotros, nuestro amigo del consorcio de Bancas Ortiz, que es de Richard Ortiz, que tiene una fundación que hace mucha labor social aquí en Villa Consuelo. Cuando nos acercamos, mismo que tú venías, también mandó regalos para los amigos, los amigos radioescuchas. Violi Salvatore, como marca de calzado, también está con nosotros y mandó unos regalos para todos nuestros radioescuchas. Repostería Vinicio, también unos amigos de Vinos S.A., Mercasit con sus marcas Indubeca y Cerveza Miller, United Brands con Black Label, Brugal y Compañía, Casa Paco, que está por ahí, que vino con nosotros, entre otras. Muy bien, bueno, ya lo saben, todo eso es para regalar esta tarde y para compartir. Puede, la gente puede venir, puede venir para acá, puede venir para acá, que estamos en... Al otro correa, estamos transmitiendo el mismo golpe en el corazón del pueblo. Estamos en la Barahona, esquina La Guardia, aquí en el corazón de Villa Consuelo. ¡Sabroso! Bueno, hasta la madrugada, ¿verdad que sí? Sí, Jorge, estará con nosotros hoy en la revancha Sergio Vargas. ¿Cómo? Pero, espérate, Sergio Vargas. Sí. Dios mío, Sergio. Tú sabes que Sergio estuvo con nosotros el pasado día 2 de noviembre y el aguacero que cayó, Jorge, nos obligó a mover el montaje rápidamente hacia la parte interior del otro correa y se quedó mucha gente fuera porque, gracias a Dios, no cabíamos. En esta ocasión, mire el techo que pusimos, Jorge. Bueno, no, hey. No, en esta terraza, no, el techo allá afuera. Pusimos techo para que se mueve. No, pero espérate. Dios mío, bueno, bien hecho. Puede caer el aguacero que quiera. Cuando el torito cayó. No. Y la gente salió, oh, dice, está lloviendo allá afuera, dijeron un par de gente. Ajá. Porque esta parte se sella con tela de saran. Oh. Deja que el aire transite sin que el agua moleste. También. Espera, espera, espera. ¡Guau! Dios mío, diga. El repentismo se va. Micrófono apagado. ¡Guau! La magia del humor. No, ya, ya el chiste pasó, pero ahorita. Sigue, Jorge. Dios mío, bueno, entonces. Entonces, en esta ocasión decidimos techar para que no haya problemas y el montaje esté en lo que tenemos. Es para que quepan más de 500 personas tranquilamente en los dos ambientes. ¡Qué bien! Bueno, ya lo sabes. Dentro del local, en las seis pantallas, en las once pantallas se pasa lo que está sucediendo fuera. ¿Cuántas pantallas? Se transmite directamente adentro. ¿Cuántas pantallas? Muy bien. Once pantallas tenemos. Nueve, nueve. Nueve, nueve pantallas. ¡Ay, mamá! Mira, la gente sigue llamando, pero hay algo, señores, hemos estado hablando. Hemos estado hablando de los lugares, ¿verdad? De los lugares, de los lugares de diversión. Pero a nivel de comercio, las famosas pacas y todo eso, es bueno que la gente me comente acerca también. Tú dijiste de la importadora Melo, ¿verdad? Sí, Jorge, pero tú sabes que en mi consuelo se mueve poca ropa de paca. ¿Cómo? Aquí no se mueve ropa de paca. Aquí se mueven réplicas. Ok. Que es ropa nueva. Ajá, 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 ajá. Porque la de paca puede ser la ropa original, pero usada. Ah, ya entiendo. La ropa de paca es usada. Aquí en mi consuelo no se mueve ropa usada. Se mueve ropa nueva. Se mueve ropa nueva. Que no necesariamente sea la que usted anda buscando, pero es la que usted puede comprar. Ok. O sea, que son réplicas. La de mito. ¿Cómo la de mito? En mi consuelo te damos con la de mito. ¿Cómo? Te vendemos un poloche de polo. Ajá. Y el caballo tiene dos cabezas. Ah, ok. Te vendemos una chaqueta de Michael Jordan, pero con el número 22 en vez de 23. Un viola y salvatore con B larga. Aquí vamos con la de mito, pero te ponemos que te busques. Tú compras 500 y vendes 1,200. Con la de mito. O sea, nunca original. Nunca con la de verdad. También hay original. Hay original, pero... Hay de las dos. Más no es la que busco. Más no es la que necesito. Necesito lucrarme. Y con la de verdad no logro hacerlo. Yo tengo el elogán. Si es Tommy High Figger. Es Tommy, pero el High Figger sin la H. Hill Figger con G. Con G de gato. Jochi, ¿te acuerdas de los tenis? Con G de gato. No, no. Jochi, ¿te acuerdas de la marca OPI? La marca OPI. La OPI. O sea en Pacific. Ajá. Tú sabes que ese súper le tiró unos CP. Entonces ponía la C pegada en la P. Ajá. Vendemos piezas de Toyota con doble L. Ajá. Pero hasta aquí, el reemplazo. Somos Villacán. Damos con la de Mito. Pero ponemos que te busques. ¿Qué es la idea? Búscate. Búscate. Vendemos tintes falsificados para te poner los cabellos negros. Ajá. ¿Cuál es el fin? Que estén negros. Somos Villacán. Falsificados no, de otra marca. Con la de Mito. Ajá. 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 De ahora, de ahora. Personas no gratas en Villaconsuelo. Dios mío. Por desacreditar nuestro comercio. Ajá. Eso no es verdad. Dios mío. Eso no es verdad, Gerard, te pasaste. Qué bueno. Y yo quiero señalar algo, Jocha. Ajá. A propósito de lo que dice Gerard, pero todo lo contrario. En Villaconsuelo no hemos destacado porque las personas, casi todo el comercio del país y del interior del país, viene a Villaconsuelo a surtirse de toda esa mercancía que tenemos aquí. Ay, pero bien. Así que de este, de Villaconsuelo se surten todas esas tiendas que tenemos en todo el país. Así que Villaconsuelo es el centro principal y comercial de la ciudad capital. ¡Wow! Dígame, señor. Ve un sábado a Beata para que tú veas la cantidad de vanistas que están buscando cola, el tíner, todo eso para los trabajos que hace en todo el país. Claro que sí. Meta Comercial, por ejemplo, tú vas a Meta Comercial y tú vas directamente al mostrador y todo lo que está ahí se conoce, que son gente que viene a buscar papeles para suplir diferentes librerías en todas las partes del país. Los Alcarrizos, Herrera, Las Caobas. Jocho, yo tengo un taladro hincu aquí que nos regalamos. No, no, pero vamos a regalarlo ahora. Un recibo, yo quiero que me traiga un empleado, me traiga un recibo de una compraventa. Ajá. Que tengo un taladro empeñado, que le vamos a dar este nuevo. ¿Cómo? Espera, espérate. Que eso pasa mucho. Espérate. A Muñiz, a Muñiz que no se aparezca por aquí a Muñiz. Míralo ahí donde está. Muñiz tiene un recibo ahí. No, 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 espérate. A Muñiz con la de mi tono, Muñiz. Contrólate. Que sea viejo, que sea viejo. Que no sea de hoy. Sí. Que no sea de hoy. Que no sea de hoy. Trágame un recibo. Que eso se da. Gente que no está trabajando, empeña el artículo y lo deja. Me van a buscar, saludo, mira un trabajo, cálgase unos huecos para montar un plasma. Ajá. Son 500, dame el 300 adelante y va, mira, dame el taladro que coció un trabajito, vengo ahora. Ajá. Vas a el taladro. Ajá. Dios mío. Tu taladro de nuevo. Ok, bueno, pues ya lo saben, ya lo saben que pueden traerme ese recibo en el día de hoy. Cuéntame, Danely, tiene un comentario, por favor. Sí, don Hochi, que también los oyentes pueden llamar y comentarnos cuáles han sido las primeras distribuidoras de medicamentos o farmacias aquí en Villaconsuelo. También. Hay un gran comercio. También recuerdo perfectamente que Gurabo, junto con Centro, hay uno de los principales distribuidores de proteínas para los fisiculturistas aquí en Villaconsuelo. Wow, mira qué bien. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Y la gente quiere que hablemos, también están preguntando vía Twitter, que les comentemos de las figuras políticas de la farándula que han salido de aquí de Villaconsuelo. Bueno, ya lo saben, todo esto en este programa, El Mismo Golpe. Y me voy con el hermano Hansel a Sol 106.5 y conecto con el estudio. Tengo el golpe de Hochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Hochi Santos.